Con la venia de la presidencia. Adelante, diputado. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Realmente me entristece estar aquí frente a todos ustedes, haciendo uso de la voz para exigir algo que todos merecemos, tranquilidad y seguridad. Resulta inaceptable la ola de violencia que estamos viviendo. No podemos permitir que en la legislatura de la paridad de género seamos las mujeres las que más sufran las consecuencias de una mala estrategia de seguridad. Estoy aquí porque condeno totalmente los homicidios ocurridos contra Ingrid Escamilla y el de nuestra pequeña Fátima, el cual es todavía más aberrante. Ante estos sucesos, se debe actuar de forma inmediata y no como lo hacen actualmente las autoridades de esta Ciudad de México, porque tardaron mucho en mostrar esos videos que resultaban de vital importancia para poder encontrarla. No podemos permitir más atropellos contra la niñez de México. Exigimos justicia para las víctimas, que los responsables cumplan su condena, aunque en estos hechos, lamentablemente, no existe ninguna reparación del daño. Es necesario, por supuesto, trabajar en prevención. Por eso, desde el inicio de esta legislatura, Acción Nacional ha luchado tanto porque programas como el de escuelas de tiempo completo y estancias infantiles continúen y no sean recortados por el gobierno actual, donde lo único que les ha importado es el clientelismo y no las verdaderas acciones a favor de las mujeres, niñas y niños de nuestro país. También se presentó el año pasado la iniciativa de ley para prevenir, sancionar y erradicar el delito de feminicidios por este grupo parlamentario. Debemos encontrar también la manera de que los padres puedan compartir mayor tiempo con sus hijas e hijos. Compañeras, diputadas y diputados, ya no nos hagamos de oídos sordos por querer seguir la línea del actual gobierno que es notorio, hoy por hoy no sirve de nada. Señor Presidente, ya basta de su falta de empatía con las víctimas de feminicidio. Ya basta de su falta de empatía con las niñas y niños de México. Basta de culpar al neoliberalismo, porque ha quedado demostrado que los gobiernos de izquierda, como sucede aquí en la Ciudad de México, y que han gobernado por más de 20 años, los feminicidios van a la alza y que hoy son protagonistas de los últimos feminicidios más sonados. Basta ya de absurdos y de respuestas sin sentido, los cuales solamente buscan culpar a otros. Hoy es su tiempo, señor Presidente. Esta es su transformación de cuarta. Llevamos ya 15 meses padeciendo violencia y carencias de salud. Señor Andrés Manuel López Obrador, usted esperó 18 años para llegar a donde está. Cada año le sirvió para planear la estrategia a favor de los mexicanos. Y resulta que hoy solo tenemos que escuchar un fuchi huácala. Qué despreciable y qué decepción. Compañeras y compañeros diputados, hoy los llamo a la congruencia. Hoy estamos todos preocupados por las niñas y los niños de México. Estamos preocupados por los feminicidios. Pues este es el momento. Legislemos para reformar el artículo 73 constitucional y podamos legislar en materia de feminicidios. También ya está puesta la ley en la mesa. Como ya lo comenté con anterioridad, ya existe una iniciativa. Que además se han sumado más compañeras y compañeros de otros grupos parlamentarios. Basta de sentirlo y decirlo todo, pero no hacer nada. Este es nuestro momento. Es momento de que México despierte. Debemos dar a las familias de México lo que merecen. Es necesario que unamos nuestras fuerzas para otorgar seguridad y certeza a todas las mujeres. Y sobre todo, que se escuche en todo lo alto, en todo nuestro país, que nuestras niñas y niños sí tienen voz. Gracias, diputada.